La Inspección Departamental de Primaria de Río Negro viene investigando una situación de problemas de vínculos y relacionamiento entre el personal docente y la dirección del Jardín 69 de Fraiventos. Hecho que además tuvo en los últimos días el fallecimiento de una docente de 49 años de edad que trabajaba en la institución. En principio, el fallecimiento se da por una descompensación de la docente en el centro educativo durante una reunión de todo el personal que se realizó el día 16 de octubre. Rápidamente fue derivada en un centro asistencial para luego de varios días de estudios se le detectara un aneurisma, causa de su fallecimiento el día 28 del mismo mes. Si bien su muerte no estaría vinculado directamente al estrés que en el lugar podría haber, pudo haber influido este hecho en la descompensación inicial. La situación de problemas de relacionamiento se habría vuelto más compleja en los últimos meses y por eso se determinó una investigación primaria con actuales maestros y funcionarios del Jardín, así como también se han entrevistado a personas que cumplieron funciones en años anteriores. De acuerdo al protocolo, también la inspectora encargada del centro está elaborando un informe, al igual que el abogado residente, y se estima que la próxima semana se solicitará una investigación administrativa para tener en claro cuál ha sido la situación y el relacionamiento de trabajo en el lugar. El hecho también fue seguido de cerca por la Junta de Directores, también fue abordado por la Asociación de Maestros de Río Negro, que estuvo presente en el Jardín apoyando a docentes y padres conjuntamente la inspección que se hizo presente con el equipo de escuelas disfrutables. También la situación fue informada a las autoridades nacionales que están en conocimiento del hecho y de la investigación primaria que se está haciendo.